Madrid Hasta vencer o morir Miles de voces a coro Gritamos a la Madrid Ale, 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 a la Madrid Ale, 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 ale A la Madrid, a la Madrid La diosa está esperando como siempre Que bailamos por allí Ale, 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 a la Madrid Ale, ale, ale Ale, 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 a la Madrid La diosa está esperando como siempre Que bailamos por allí Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, solo así Caballero de alma blanca Del Madrid hasta morir Saca al vuelo tu bufanda Bota con el fondo sur Lleva tu equipo en volanda Saca tu orgullo y tu gana Mi corazón blanco y puro Mi corazón blanco y puro Es más que una religión Grámate a fuego el escudo De tu equipo campeón Ale, 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 a la Madrid Ale, 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 ale A la Madrid, a la Madrid La diosa está esperando como siempre Que bailamos por allí Ale, 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 a la Madrid Ale, 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 ale A la Madrid, a la Madrid La diosa está esperando como siempre Que bailamos por allí Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, soy así Caballero de alma blanca Del Madrid hasta morir Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, soy así Caballero de alma blanca Del Madrid hasta morir Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh 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 Caballero de alma blanca del Madrid hasta morir Caballero de alma blanca del Madrid hasta morir Caballero de alma blanca del Madrid hasta morir